La familia Watts vivía en Colorado y para todos sus amigos y familia y conocidos eran la familia perfecta y siento que en este tipo de casos y en muchos de violencia intrafamiliar siempre empiezan así, eran la familia perfecta. Solo quiero que sea un recordatorio de que no todo es lo que parece y aunque alguien parezca estar bien nunca realmente sabemos qué están sintiendo pensando y viviendo porque además en este caso vamos a mencionar varios vídeos y posts en donde en redes sociales que viéndolos ahora sabiendo lo que pasó podemos ver que no eran verdad y por más que alguien comparta con nosotros en redes sociales y veamos a gente bailando en tiktok y riéndose así no es la vida no todo en la vida son risas y momentos felices y eso es lo que vemos todos los días publicación tras publicación pero no es realidad y solo podemos ver lo que nos dejan ver y solo subimos lo que queremos que vean. La familia Watts estaba compuesta de Chris, su esposa Shanann, su hija Bella de cuatro años y Sisi de tres. Chris trabajaba para una compañía de petróleo y Shanann tenía un trabajo en una empresa de mercadotecnia. Parte del trabajo de Shanann era subir mucho contenido a Facebook e Instagram fotos de ellos viajando a San Diego y Puerto Vallarta siempre felices y contentos de vez en cuando subía vídeos tipo blogs contándonos de su vida y de su historia hay uno en el que cuenta cómo se conocieron ella y Chris. Dice que en el 2010 recibió una solicitud de amistad en Facebook y se dijo a sí misma nunca lo voy a conocer qué importa y aceptó la solicitud y luego dice ocho años después estamos aquí casados con dos hijas y es lo mejor que me ha pasado. Estos vídeos en mi opinión fueron parte de por qué este caso tuvo tanta atención a tanta atención mediática porque de alguna forma el mundo sintió que conocieron a Shanann y pudieron empatizar aún más con ella después de ver sus vídeos y la verdad es que lo entiendo perfectamente porque al investigar este caso a mí me costó ver esos vídeos escuchar las voces de ella y de sus hijas verlas sonreír cómo se movían es un nivel mucho más profundo que nada más ver fotos y aquí todo el país eeuu y mucha gente del mundo estaban viendo y estaban siguiendo la historia y viendo estos vídeos de Cici, Bella y Shanann viviendo una vida en la que estaban felices. De hecho en el 2018 Shanann se volvió a embarazar. Hay un vídeo en Facebook del momento exacto en el que le cuenta a Chris y si lo quieren ver no es nada especial la verdad mucha gente dice que él parece no estar tan emocionado al respecto pero para mí parece que está en shock y nervioso porque lo que los vídeos y fotos no cuentan y lo que mucha gente no sabía era que habían muchos problemas entre ellos. Parte de esos problemas venían de que habían tenido que declararse en bancarrota porque tenían una deuda de más de 480 mil dólares y ese estrés económico creó varias tensiones en la relación. Tensiones que emperaron después de que Shanann se embarazara por tercera vez. No había abuso físico, no le pegaba ni le gritaba pero sí se volvió muy frío y muy poco involucrado en su vida y en la de las niñas. Shanann hasta le escribió a una amiga diciendo que estaba enojada y triste y que sentía miedo de tener un tercer hijo con alguien que al parecer no tenía ningún interés de tener otro hijo porque Chris ya ni siquiera la acompañaba a las citas con los doctores y a finales de junio Shanann decidió llevarse a las hijas a Carolina del Norte con su familia. Yo creo que para darse un tiempo y sentirse segura y amada en un lugar seguro que era su casa con su familia. Se quedaron seis semanas en total. Chris no las acompañó porque tenía que trabajar. Aunque no creo que haya hecho ningún tipo de esfuerzo para intentar ir o hacer el tiempo, al contrario, era claro que no quería ir en la vacación. Shanann en ese tiempo habló un poco con su mamá de los problemas que estaba teniendo en su matrimonio y estaba comprando y leyendo libros de autoayuda que también le mandaba a Chris intentando buscar una solución para sus problemas. Chris no los leía, es más, los tiraba a la basura. Shanann tenía muchas ganas de mejorar su situación y su relación con Chris y no veía ningún tipo de esfuerzo por parte de Chris. Así que un día le mandó un mensaje confrontándolo de su falta de interés y presencia no solo como esposo pero como papá. Y lo voy a traducir para ustedes. Dice, te intenté dar espacio pero mientras has estado trabajando y vives como soltero yo estoy embarazada con nuestro tercer hijo y me estoy peleando con la diario con nuestras hijas y estoy trabajando intentando hacer dinero. No es tan difícil escribirme un te amo o te extraño. Si no lo sientes lo entiendo pero tenemos que hablar porque de verdad no empezamos a salir ayer. Llevamos ocho años juntos y compartimos sus 2.5 hijos. Pero las cosas no mejoraron aun cuando regresaron de Carolina del Norte. Y el 7 u 8 de agosto justo antes de que Shanann se fuera a un viaje de trabajo a Arizona le escribió una amiga para contarle acerca de una conversación que tuvo con Chris en la que Chris le confesó que tenía mucho miedo de lo que iba a pasar con este tercer bebé que está feliz con sus dos hijas y que no quiere un tercer hijo. Su amiga intentó reconfortarla diciendo que seguro se le iba a pasar los nervios y que era normal pero Shanann le contestó que no, que había cambiado y que ya no lo reconocía. Entonces su amiga insinó que Chance y Chris estaba teniendo un amorío pero Shanann le dijo que ya le había preguntado y Chris se lo había negado. Antes de que siga quiero que todos y todas dos tomemos unos segundos de ponernos en los zapatos de Shanann. Porque por lo menos yo ya viendo, o sea, estoy viendo varios focos rojos que me hacen quererle gritar a Shanann que se salga de esa relación, que agarre a sus hijas, se suba al coche y se vaya para siempre. Pero eso es porque yo ya sé qué pasa. Pero no hay forma de que nadie pensara o pudiera anticipar que este hombre, que nunca había sido violento físicamente, matara a su familia. Que desafortunadamente hoy en día parece ser la única forma de abuso que se puede justificar como violencia o tomar en serio y a veces ni esa, o sea, el abuso físico. Pero en este caso no hay indicaciones de que haya sido un matrimonio abusivo en ningún sentido. El viaje de Shanann fue del 10 al 12 de agosto, solo un par de días. Chris se quedó con las niñas y Shanann no se sentía muy tranquila por cómo se había estado portando últimamente Chris y porque no estaba convencida de que Chris no la estuviera engañando. Entonces decidió vigilar todos los cargos de las tarjetas de crédito y le salió un cargo de 62 dólares en un restaurante el sábado en la noche. Y cuando le preguntó a Chris, él le dijo que había contratado a una babysitter para ir a ver un partido con unos amigos y después de eso fueron a cenar y la razón por la que había sido tan caro es porque pidió un salmón y una cerveza. Pero Shanann sabía que esto no tenía mucho sentido. ¡Gracias!